A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Bueno, le damos gracias a Dios una vez más en estos momentos y ahora sí. Nos vamos a preparar para meditar en la Palabra del Señor. Quisiera en estos momentos invitarles, hermanos, hermanas, muy especialmente a los hermanos, a las hermanas, a los que sienten ya por el Espíritu Santo que son hijos de Dios. Aquellos que se consideran cristianos, les invito a que abran su Biblia. En Efesios capítulo 1, versículos 15 hacia el 17, les voy a estar leyendo en la Biblia Dios Habla Hoy, ya que considero que es una versión que nos habla con más identificación con nosotros, los que hemos nacido en México, Centro y aún Sudamérica. Así es que dice así la Palabra del Señor, no se olvide, le estoy leyendo en la Biblia Dios Habla Hoy. Por si de alguna manera usted ve que no concuerdan las palabras, es que le estoy leyendo en otra Biblia. La Biblia Dios Habla Hoy y dice así, Efesios capítulo 1, versículos 15 hacia el 17. Como sé que ustedes tienen fe en el Señor Jesús y amor para con todo el Pueblo Santo, no dejo de dar gracias a Dios por ustedes, recordándolos en mis oraciones. Pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al glorioso Padre, que les conceda el don espiritual de la sabiduría y se manifieste a ustedes para que puedan conocerlo verdaderamente. Hermanos, hermanas, yo quisiera en estos momentos que pusiéramos mucha atención a la Palabra de nuestro Señor. Y quisiera que en estos momentos viera usted con claridad lo que dice la Palabra del Señor. Señor, ahí en esa escritura que acabamos de leer, porque ahí hay algo muy especial, hay algo muy hermoso, y se lo voy a leer en la Biblia que usted tiene, porque luego voy a tratar de explicarles en la Biblia Dios Habla Hoy. En la Biblia que usted tiene, mi hermano, mi hermana, dice así. Desde el versículo 16 No ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Oiga esto, en el conocimiento de Él. Aquí hay algo muy especial, hay algo muy hermoso, que nosotros debemos tomar en cuenta. Quiero que ponga atención, porque solamente con el título del mensaje, usted se va a dar cuenta de lo glorioso, de lo maravilloso, de lo especial que debe ser para usted y para mí este tema. Le he titulado, Un gran misterio del Espíritu Santo, revelado a través del apóstol Pablo. Una de las cosas que nosotros debemos tomar en cuenta, mi hermano, mi hermana, y le recuerdo, estoy tratando directamente con los hermanos, con los cristianos, con aquellos que por haber creído en Cristo, se han convertido en familia divina, en hijos de Dios. Yo creo que ya para este tiempo, la gran mayoría de hermanos se dan cuenta, que al menos en los últimos 10 años, he estado centrándome muy especialmente, en los creyentes. es que Dios me ha enviado a participar con ustedes de enseñanzas que tienen que ver con el crecimiento espiritual, con la madurez espiritual. Esto es, mirando cómo podemos adentrarnos en el camino de la santificación, de la consagración, de la perfección, por así decirlo. Así es que mi hermano, mi hermana, ponga mucha atención, porque al Señor le interesa que en estos últimos días, cuando hay tantas cosas que preocupan al corazón de todo ser humano, y también a la iglesia, la iglesia esté tranquila, la iglesia esté confiada en su Señor, y que la iglesia esté resplandeciendo por la gloria de Dios. Así es que una vez más, le voy a pedir que ponga mucha atención. Y dice así la palabra del Señor. En este caso, recuerde, estamos en Efesios capítulo 1. Y si usted está leyendo la Biblia Reina Valera, dice así esta Biblia, ahí en el verso 15, antes de empezar a leer el verso 15, hay una inscripción en letra negra, ponga mucha atención. Siempre vea los detalles, descubra los detalles. Y aquí tenemos un detalle muy importante, que antes de empezar a leer el versículo 15, dice así, el espíritu de sabiduría y de revelación. Esto quiere decir, que a continuación estaremos leyendo algo que tiene que ver con la sabiduría espiritual y con la revelación de algo que necesitamos tener revelado para conocer más ampliamente quién es Dios y qué quiere de nuestras vidas. Por eso le digo, hermano, hermana, ponga mucha atención. No se trata nada más de escuchar el Evangelio, es decir, escuchar las buenas noticias de que el reino de los cielos se ha acercado a la tierra y que usted y yo podemos entrar a ese reino de los cielos si recibimos por la fe el sacrificio de Cristo para que Dios nos encuentre justificados y luego creamos en Cristo para hacernos uno con Él y ya Dios nos tome como sus hijos adoptivos por Cristo Jesús. Así es que mi hermano, mi hermana, pongamos atención y le digo, es necesario aprender a recibir la revelación de la palabra de Dios. porque hay hermanos y no los culpo, no estoy criticándolos, pero hay hermanos que les gusta mucho leer la Biblia, pero hay ocasiones que solamente leen la Biblia como una tarea que tienen que cumplir. Leen la Biblia nada más por leerla, por supuesto, es una bendición de esta manera porque se sienten que están ocupando tiempo para Dios. Pero yo le invitaría a mi hermano, mi hermana, que no solamente lea la Biblia, que mediten la palabra de Dios, que antes de empezar a leer la Biblia, usted hable con Dios, se ponga en las manos de Dios, le pida a Dios que le dé revelación de su palabra y que cuando la lea, vaya poco a poco, muy tranquilamente, esperando entender no solamente con su entendimiento personal, sino que Dios le dé la revelación de aquello que está leyendo. Por ejemplo, le digo que aquí en la Biblia, Reina Valera, antes de empezar a leer el verso 15, se encuentra una inscripción, un letrero, para que mejor me entienda, un letrero en color negro, que dice así, el espíritu de sabiduría y de revelación. Se da cuenta, hermano, hermana, lo importante que puede ser esta porción de la Sagrada Escritura en la cual nos estamos adentrando, usted y yo, en estos momentos. Por eso le digo, hay que ir con mucho cuidado, hay que ir tranquilamente y ya que descubrimos esta inscripción en letra negra, ese letrero que nos advierte que es lo que vamos a encontrar a continuación, ahora sí, empecemos a leer y le voy a leer en su Biblia que dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, oiga lo que está diciendo el apóstol Pablo, les está escribiendo una carta a la iglesia cristiana de Éfeso, por eso se les dice los Efesios, esto es algo que algunos hermanos no lo sabían, para que vean que es importante explicarle al pueblo todo lo que sea necesario, se les llama Efesios porque son de la ciudad de Éfeso, y dice así, por esta causa también yo, está hablando Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia, oiga bien, aunque se está refiriendo a la iglesia de Éfeso específicamente, yo le digo, le está hablando a la iglesia, porque hace más de dos mil años, o alrededor de dos mil años, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, estaba enseñando a la iglesia, y estaba enseñando algo muy especial, estaba aquí el Espíritu Santo buscando darles una revelación a través del apóstol Pablo, así es que hermano, hermana, recuerde, esta es una gran bendición el que usted y yo estemos ahora leyendo esta carta que en un cierto momento hace alrededor de dos mil años, el apóstol Pablo le escribió a la iglesia en Éfeso, y esto está maravilloso, porque lo que en aquel tiempo les sirvió a los Efesios, hoy a nosotros nos va a ayudar tremendamente, así es que dice así, una vez más, en el verso 15, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice así, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, como usted puede ver, el apóstol Pablo, está alabando, está reconociendo la fe que aquella iglesia le profesaba al Señor Jesús, en otras palabras, toda aquella gente que estaba ahí, había creído en Cristo, había depositado su confianza en Cristo, y así fueron hechos hijos de Dios, pero ahora, ya como hijos de Dios, note esto, dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, en otras palabras, para el apóstol Pablo, estaba bien claro, que esta congregación de Efeso, estaba plantada en la fe en el Señor Jesús, en otras palabras, esta congregación, esta iglesia de Efeso, descansaba plenamente en el Señor Jesús, es decir, se rindió plenamente al Señor Jesús, confiaban plenamente en el Señor Jesús, que en espíritu iba en ellos, en cada uno, y también iba en la iglesia, como grupo, esto está maravilloso, por eso dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, grábese eso, porque lo vamos a necesitar más adelante, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor, para con todos los santos, aquí tenemos algo muy especial, quiero que note, ahí, el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, estaba dando testimonio, que aquella congregación, o aquella iglesia, tenía dos cosas muy importantes, que las vivía, que las practicaba, y se trata de la fe, o la confianza en Cristo, que se habían entregado plenamente a Cristo, que se habían rendido plenamente a Cristo, que descansaban plenamente en Cristo Jesús, y además, que se amaban unos a otros, hay dos cosas maravillosas, que no cualquier congregación las tiene, si alguna congregación tiene fe en el Señor, confianza en el Señor, sienten que su Señor va con ellos, de pronto hay veces que esa congregación tiene muchos problemas, tiene muchos desacuerdos entre los hermanos, muchas discusiones entre los hermanos, constantemente están enemistados los hermanos, pero esta iglesia, esta congregación, tenía dos cosas muy importantes, una de ellas, aquí lo dice el apóstol Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, Pablo no estaba con ellos ahí, es una carta que les envía, pero dice, para que yo les escribiera a ustedes, antes me di cuenta que ustedes tienen fe en el Señor Jesús, recibieron al Señor Jesús con todo su corazón, creyeron que murió por ustedes y se unieron con Él en espíritu porque creyeron que Cristo Jesús murió por ustedes, por los pecados, por las faltas, llevó el castigo sobre sí mismo, por los pecados, el castigo que ustedes merecían, lo llevó el Señor, por lo tanto, ustedes creyeron en el Señor con todo su corazón, y a la vez, después de haber creído en su corazón al Señor Jesús, y haberse justificado delante de Dios, ahora dice el apóstol Pablo, ustedes están viviendo una vida en plena confianza en el Señor, es decir, ustedes están plenamente seguros que el Señor está en ustedes y va en ustedes y con ustedes, confían en todo lo que tienen que hacer que el Señor les va a ir ayudando, a la vez dice también he oído acerca del amor que tienen unos para con los otros, esto quiere decir que aquella congregación tenía mucha confianza en el Señor Jesús, creían que el Señor Jesús es real, creían que el Señor Jesús moraba en ellos y que el Señor obraba a través de ellos y hablaba a través de ellos y también tenían un amor especial los unos por los otros, dos virtudes maravillosas, dos cosas grandiosas que muestra el Espíritu Santo a través de aquella congregación. Ahora quiero que ponga mucha atención lo que dice en el verso 16 recuerde después que el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo les alaba les halaga por tener fe en Cristo y por amar a sus hermanos pero aquí hay algo muy glorioso y recuerde cuál es es el tema en este día el tema en este día se titula un gran misterio del Espíritu Santo revelado a través del apóstol Pablo recuerde estamos a punto de descubrir un glorioso misterio de parte de Dios y estamos buscando descubrir este glorioso misterio que estaba para ser revelado a una iglesia que tenía una fe genuina en Cristo Jesús hablar de fe es hablar de confianza esta congregación tenía la plena certeza que el Señor Jesús es real que el Señor Jesús moraba en cada uno de ellos y que el Señor Jesús moraba entre todos ellos como congregación además tenían ese testimonio de amarse los unos a los otros pero aún con todo y eso estaban necesitados de algo muy especial que es lo que Dios nos quiere revelar hoy a usted y a mí y dice ahí en el versículo 16 ponga usted mucha atención dice el apóstol Pablo no ceso no dejo no me olvido de dar gracias a Dios por ustedes haciendo memoria de vosotros en mis oraciones oiga lo que está pasando aquí y ojalá que esto nos ayude también a nosotros los líderes ojalá que Dios nos hable allá dentro hoy a los líderes porque a los líderes hermano Rodríguez porque si en estos momentos me encuentro pueblo que no tiene esta revelación es porque nosotros los líderes no la tenemos y porque no se las hemos compartido precisamente porque no la tenemos así es que esto nos debe de llamar la atención a los líderes que si tenemos una congregación como la que había en Éfeso con dos virtudes maravillosas que tenían la fe plena en el Señor que amaban a sus hermanos tenían amor de Dios para manifestarlo a sus hermanos sin embargo aún con todo y aquellas gloriosas virtudes que a poco nosotros no las tenemos en estos momentos todavía venía algo más y esto era que el apóstol Pablo constantemente estaba orando por ellos por algo muy especial no se olvide el tema de este día le he titulado y esto es para que usted se ayude y pueda descubrir lo que Dios tiene para nosotros en este día el tema en este día le he titulado el gran misterio del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo oiga esto el gran misterio del Espíritu Santo revelado a la iglesia en Éfeso a través del apóstol Pablo podríamos decir nosotros el gran misterio del Espíritu Santo revelado a nosotros a esta hora fíjese bien el gran misterio que el Espíritu Santo quiere revelarnos a esta hora y esto es que nosotros como la iglesia de Éfeso en aquella oportunidad debía conocer realmente quien es Dios lo cual quiere decir que podemos nosotros tener fe en Cristo y haber recibido por la fe el sacrificio de Cristo habernos justificado delante de Dios al estar delante de Dios ya con la fe en Cristo Dios no encuentra pecado que condenar pero nosotros no tenemos ese conocimiento de quien es verdaderamente Dios y que es lo que Dios tiene para nuestras vidas porque al no conocer a Dios profundamente al no tener una relación de confianza al no tener una comunión de intimidad vamos a desconocer los planes que Dios tiene para nosotros por eso le digo hermano hermana esto es importante esto es especial por eso al tema le he titulado un gran misterio del Espíritu Santo revelado a través del apóstol Pablo en otras palabras en este momento estamos a punto de recibir una revelación gloriosa de parte de Dios esto es que necesitamos conocer más profundamente a Dios mire lo que dice aquí a continuación desde el verso 16 estamos leyendo en Efesios y estamos leyendo en el capítulo 1 y versículo 16 no ceso de dar gracias por vosotros dice el apóstol Pablo yo oro mucho dijo el apóstol Pablo y cada vez que oro estoy recordándolos a ustedes los estoy poniendo a ustedes delante de Dios estoy orando constantemente por ustedes por eso dice no ceso no dejo constantemente estoy orando por ustedes y en el verso 17 dice para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de Gloria os de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él que le parece se da cuenta cuántas cosas debemos nosotros conocer por ejemplo aquí estaba una iglesia que tenía su fe bien sólida su fe bien fuerte su fe bien robusta además de eso era una iglesia donde se notaba el amor entre los hermanos algo especial algo glorioso pero aún con tener una fe genuina fuerte sólida y amarse los unos a los otros necesitaban conocer a Dios a profundidad habían de tener una relación íntima con Dios debían tener esa plática en intimidad con Dios debían tener esa comunión tan cercana tan profunda de tal manera que no batallaran en conocer cuál sería el plan de Dios la voluntad de Dios para cada uno de ellos quiere decir que nosotros podemos tener una fe sólida en el Señor una confianza de que Cristo es real de que Dios es real oiga bien pero podemos no tener oiga bien la certeza de cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida por si usted no sabía entre las personas que me he encontrado que han creído en Cristo que son hijos e hijas de Dios una de las cosas que más he descubierto es que la gran mayoría de cristianos no saben para qué Dios los ha llamado no tienen una profundidad en la relación con Dios y por lo tanto no saben para qué están entre el pueblo de Dios me sorprende tremendamente como en muchas ocasiones cuando yo salgo a trabajar para el Señor hacer campañas en algunos países viene gente y abierta y directamente me dicen de esta manera siervo que tiene Dios para mí como si hablaran con un profeta yo no soy profeta yo no digo que soy profeta y me preguntan como si yo supiera que es lo que Dios tiene para ellos es algo que cada uno debe saber es algo que el mismo Dios se lo debe declarar porque es Dios el que está en nosotros y es Dios el que se va a mover a través de nosotros entonces aquí había una gran necesidad que puede ser la necesidad que tenemos usted y yo en este día dice así verso 16 Efesios 1 16 no ceso de dar gracias por vosotros no dejo de darle gracias a Dios por ustedes y dice haciendo memoria de vosotros en mis oraciones no dejo de pedir por ustedes en todas mis oraciones me acuerdo de ustedes en cada oración que hago los pongo a ustedes iglesia de Éfeso ante el Señor los presento delante del Señor pero vea cual era el propósito que era lo que Pablo tenía en mente y vamos a hablar claro no era que Pablo sabía se interesaba o por él mismo sentía que es lo que el pueblo necesitaba lo que pasa es que Pablo el apóstol Pablo tenía al Espíritu Santo en él y el apóstol Pablo le daba libertad al Espíritu Santo que moraba en él sabía el apóstol Pablo que el Espíritu Santo moraba en él y seguramente que todo el tiempo decía Señor tú guíame tú enséñame tú dirígeme y esta era precisamente la dirección del Espíritu Santo que moraba en Pablo a través de él el mismo Espíritu Santo movía al apóstol Pablo para que les escribiera a los Efesios y les dijera el mismo Espíritu el mismo Dios les estaba diciendo a los Efesios a través del apóstol Pablo me complazco en que ustedes hayan puesto su confianza en Cristo Jesús me complazco en que ustedes tengan la plena seguridad que Cristo es real y que está en ustedes y que está entre ustedes como iglesia el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo no el apóstol Pablo de sí mismo sino el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia en Éfeso me complazco en que ustedes se amen unos a otros me agrada que se amen unos a otros estoy mirando como están amándose unos a otros y eso agrada a mi corazón dos cosas a su favor en aquella iglesia pero dice así la palabra de Dios que el apóstol Pablo oraba a Dios para que Dios les diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él oiga esto había una súplica esa súplica venía del Espíritu porque uno como ser humano no puede saber qué es lo que el pueblo necesita por eso usted puede descubrir a tantos predicadores que solamente están buscando que haya algo llamativo en cada servicio y se ponen sólo a reprender demonios se ponen solamente a hablar de liberaciones y cosas por el estilo porque no están siendo dirigidos por el Espíritu Santo si constantemente están solamente con una cosa cuando hay tantas cosas a través de las cuales el Espíritu Santo nos hace crecer espiritualmente como lo que tenemos hoy aquí que estamos descubriendo que el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo alaba se siente complacido porque la congregación de Éfeso tiene una fe genuina una fe muy especial en Cristo Jesús y a la vez se aman unos a otros como hermanos pero había una necesidad y es la que Dios mismo a través del apóstol Pablo les hace ver a los Efesios en otras palabras el mismo Dios a través del apóstol Pablo les dice a los creyentes en la iglesia de Éfeso necesito que ustedes se acerquen más a mí necesito que ustedes hagan tiempo para mí en lo privado en la privacidad porque yo necesito revelarme a ustedes tal como soy esto quiere decir que el apóstol Pablo tenía una relación maravillosa con Dios y que el mismo espíritu que estaba en él el espíritu de sabiduría el espíritu de revelación que estaba en el apóstol Pablo le estaba urgiendo para que también aquellos hermanos y hermanas de la congregación tuvieran la misma experiencia del apóstol Pablo oye hermano esto está maravilloso por eso es que nosotros pudiéramos leer en Efesios en el capítulo 6 y pudiéramos ver lo que dice la palabra de Dios más bien en el capítulo 4 para ir más directamente al asunto donde dice la palabra de Dios en el capítulo 4 de Efesios del verso 11 en adelante habla de Cristo y dice así y él mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros note esto como el mismo Dios en Cristo aparta elige a ciertas personas por las cuales o a través de las cuales Dios obrará para trabajar con la congregación mira lo que dice y él mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros y vea lo que dice el verso 12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del hijo de Dios aquí hay algo maravilloso es el mismo Dios espíritu que mora en el apóstol Pablo el cual está buscando que cada hermano cada miembro de aquella congregación buscara la relación íntima con Dios porque Dios quería revelarse a ellos de la misma manera como se había revelado en el apóstol Pablo aquí es donde nosotros hermanos hermanas debemos de descubrir algo muy especial porque muchas veces se cree que el Señor aparta solamente a ciertas personas a las cuales les da la salvación y que a todas las demás simplemente las desecha pero aquí podemos ver algo muy especial que Dios llamó a toda esta gente me refiero a los que ahora eran miembros de la iglesia en Éfes esta era una comunidad de elegidos esta era una comunidad de personas separadas o santificadas apartadas del mundo esta era una comunidad la cual era sacada del mundo y presentada delante de Dios para que conocieran a plenitud a Dios y para que al estar en esa intimidad en la presencia de Dios se impregnaran de todo lo que es Dios para luego salir con el corazón de Dios con la misericordia de Dios con la exhortación de Dios en otras palabras los que salían ahora estaban saliendo en este caso el apóstol Pablo que tuvo una comunión íntima con el mismo Dios de los cielos y salió para llevar el mensaje por todo el mundo conocido de entonces es decir desde el momento que el apóstol Pablo tuvo esa relación íntima con Dios Dios se reflejó en él en otras palabras en esa intimidad con Dios Dios se derramó en toda su plenitud en Pablo y cuando Pablo ya tuvo delante de él al mundo es decir cuando abrió los ojos después de esa maravillosa relación con Dios entonces ya pudo sentir como Dios mirar como Dios y actuar como Dios esto es lo que hacía falta en la iglesia en Éfeso ya habían tenido de parte de Dios la fe Dios había puesto suficiente fe en ellos para creer en Cristo para creer que Cristo murió por ellos para creer y confiar que Cristo estaba entre ellos e iba con ellos ya sentían ese amor maravilloso de unos para con los otros pero ahora Dios quería que le conocieran profundamente ojalá que me esté entendiendo mi hermano mi hermana si usted pone atención y si hoy el Señor se revela en usted más profundamente más gloriosamente usted se verá diferente porque porque ahora es la revelación de Dios la que se mueve a través de usted le voy a leer en la Biblia Dios habla hoy recuerde que usé esta Biblia o estoy usando esta Biblia porque dice cosas muy hermosas que nos van a ayudar a entender mejor este tema y dice así la palabra de Dios Efesios capítulo uno versículos quince hacia el diecisiete como sé que ustedes tienen fe en el Señor Jesús y amor para con todo el pueblo santo oiga esto como sé que ustedes tienen fe en el Señor Jesús y amor para con todo el pueblo santo dice como estoy consciente de que ustedes tienen una fe muy especial en Cristo una fe genuina la fe que se necesita para poder tener esa nueva vida como sé que ustedes tienen fe en el Señor Jesús y amor para con todo el pueblo santo note aquí como ya tienen esas dos cosas dijo el apóstol Pablo entonces el mismo espíritu que está en mí me motiva me mueve a que les enseñe a que les invite a que busquen a Dios a profundidad y dice el apóstol Pablo yo mismo le estoy pidiendo a Dios acuérdese que aquí hay dos cosas la primera es una carta que Pablo está escribiendo para enviárselas a la iglesia en Éfeso la otra cosa es lo que Dios está a través de él queriendo hacer en favor de la iglesia de Éfeso aquí hay algo muy hermoso grábeselo bien ya la iglesia en Éfeso tenía una confianza en Cristo muy especial creía que Cristo era real creía que Cristo estaba individualmente en cada uno de ellos creían que Cristo moraba en medio de la congregación creían que se movían porque Cristo los movía pero aunque también amaban a sus hermanos necesitaban tener una relación íntima con el mismo Dios de los cielos necesitaban ahora que ya tenían la fe en Cristo y que tenían un amor con sus hermanos se movía algo muy hermoso en la iglesia y habían creído en Cristo para precisamente tener esa nueva vida esa relación de amor de Dios entre ellos pero ahora acá el mismo espíritu de Dios que estaba en Pablo el mismo Dios en el apóstol Pablo está motivando a Pablo está buscando llevar a Pablo a hacer algo esto esto es primeramente a que Pablo orara fíjese bien a que Pablo estuviera buscando de parte de Dios esa comunión para con la congregación ojalá que me entienda es que todo lo que nosotros hacemos y que tiene que ver con las cosas justas y buenas todo viene de parte de Dios nada bueno viene de nosotros nosotros no tenemos nada bueno el único bueno en nosotros es Cristo se recuerda que una vez alguien le dijo al Señor un joven que se le acercó maestro bueno que debo hacer para heredar el reino de los cielos el Señor le dijo porque me llamas bueno como diciendo entre los hombres tú sabes que no hay nadie bueno pero si él sabía y creía y estaba seguro que el maestro era bueno tenía que ser Dios manifestado en carne pero aquí hay algo muy importante que como te digo ahí el Señor les estaba diciendo entre los hombres no hay nadie bueno si hay alguien bueno tiene que ser el mismo Dios manifestado en carne como en su caso o tiene que ser algo que venga de parte de Dios por eso aquí hay algo maravilloso oiga bien en primer lugar aquí se puede ver si realmente hay una entrega de líder en la intimidad con Dios si hay una entrega de líder en la intimidad con Dios ese líder tiene que descubrir todas estas cosas porque de otra manera no hay tanta profundidad como a veces decimos los líderes note esto el apóstol Pablo veía que aquella congregación de Éfeso tenía una plena seguridad de que estaban unidos a Cristo habían creído en Cristo con todo su corazón era una congregación de fe aparte de eso se amaban unos con otros algo maravilloso y como el apóstol Pablo se metía en esa comunión íntima con Dios en esas en esos encuentros espirituales con el Señor en esa comunión íntima del apóstol Pablo con el Señor el mismo Espíritu Santo en él le hace sentir algo muy especial que aquella congregación necesitaba conocer a Dios más a profundidad y solamente puede descubrir aquella necesidad alguien que tenga una intimidad especial con el Señor en una ocasión el Señor le dijo a sus discípulos si un fariseo si un escriba te encuentra y te dice que hagas algo hazlo porque así dice la ley pero no vayas a hacer como hacen ellos porque ellos dicen o mandan que alguien haga lo que dice la ley pero ellos no hacen nada en otras palabras el Señor les estaba diciendo los fariseos los escribas solamente quieren meter a la gente en la intimidad con Dios y supuestamente quieren que se metan en la profundidad de Dios que hagan lo que dice la ley sin embargo ellos no tienen esa relación íntima con Dios solamente mandan solamente ordenan solamente leen la Biblia y aplican la Biblia pero no viven no experimentan aquello por eso es que le digo aquí hay algo muy especial esto que está sucediendo aquí solamente le puede suceder a alguien que realmente se ha metido en esos momentos especiales de intimidad con Dios ¿por qué razón? porque el apóstol Pablo por el espíritu que moraba en él no por lo que él sabía no por lo que él podía detectar o descubrir sino por el espíritu santo que moraba en él porque el espíritu santo es el que hablaba a través de él el espíritu santo es el que le revelaba y dijo el apóstol Pablo ustedes oiga bien como si Dios hablara ustedes tienen una fe genuina en Cristo Jesús que sabía el apóstol Pablo podía ver las reacciones podía ver las acciones de aquella congregación y posiblemente sólo por decir podía hacerlo y decirles ustedes tienen una fe genuina en el Señor pero acá era el mismo espíritu el que estaba asegurando aquello ustedes tienen una fe que agrada a Dios la otra cosa ustedes se aman unos a otros solamente una persona que está metida en el Señor que no es él sino el Señor a través de él asegurando aquello pero más que eso todavía era la necesidad de tener algo más y eso es mi hermano mi hermana lo que usted y yo debemos aprender en estos momentos hay veces que yo me encuentro a hermanos o a hermanas que doy un tema que yo sé que es un tema muy especial que es un tema que el Señor me ha estado dando en las madrugadas y hay veces que yo puedo exponer este tema y hay hermanos que yo sé que duermen muy tranquilos que hay hermanos que yo sé que no se meten a profundidad con el Señor y que me dicen después que doy el tema hermano Rodríguez exactamente lo que Dios me había revelado hermano hermana oiga esto el Espíritu Santo había tomado lugar en Pablo el Espíritu Santo era el que se agradaba de que aquellos hermanos y hermanas en la ciudad de Éfeso en la iglesia cristiana de Éfeso permitieran que el Espíritu Santo tomara lugar en ellos y les diera la confianza en Cristo Jesús porque esto no es de nosotros es un don de Dios y si la fe es un don de Dios es porque Dios antes toma lugar en nosotros y es el Espíritu Santo el cual nos hace poner esa confianza en Cristo y como le digo y esto lo digo siempre nosotros debemos de darle gracias a Dios porque en el momento que el Señor nos está dando la fe para creer en Cristo hay millones de personas que no están recibiendo lo mismo por eso debemos darle gracias a Dios por ser elegidos por haber sido apartados porque el Señor puso su mirada en nosotros y de pronto sentimos la libertad se nos quita una venda de los ojos se nos quita algo que nos cubre la vista que dice la palabra de Dios que Satanás el Dios de este mundo ciega a los incrédulos o sea si alguien está en incredulidad si alguien no cree en Cristo es porque Satanás le está manteniendo los ojos cerrados le tiene una venda no le deja mirar así está toda la humanidad de manera que si de pronto alguien cree en Cristo y cree con todo su corazón es porque Dios le ha permitido abriéndose camino haciendo a un lado las tinieblas a Satanás y a sus demonios y Dios toma una persona y lo aparta lo consagra para él y esa persona de pronto puede hacer la decisión de servirle a Dios de creer en Cristo y aquella persona de un momento a otro se da cuenta que es hijo de Dios y comienza a sentir la vida de Dios a través de él así estaba la iglesia en Éfeso los hermanos y hermanas tenían fe en Cristo creían que Cristo era real creían que Cristo estaba morando en ellos como personas y en ellos como iglesia se amaban unos a otros pero el mismo espíritu que estaba en alguien mayor en lo espiritual que ellos el mismo espíritu que moraba en aquel líder el apóstol Pablo que según lo que leemos aquí buscaba a Dios en oración se metía en la presencia de Dios dedicaba tiempo especial para meterse en la presencia de Dios y en eso que se metía en la presencia de Dios el mismo espíritu lo hizo hablar y dar testimonio que los Efesios tenían una fe genuina una fe especial y que a la vez se amaban unos a otros pero el mismo espíritu en Pablo lo hace orar para que Dios oiga bien no solamente les diera la fe y el amor los unos para con los otros sino que Dios se revelara a ellos de una manera plena lo cual una vez más le digo nos hace ver las cosas que podemos tener fe por un lado fe genuina y podemos tener amor los unos para con los otros y sin embargo no conocer a Dios a profundidad para que se dé cuenta que siempre habrá algo que tenemos que hacer que siempre tenemos que reconocer que no estamos terminados todavía entre tanto que estemos en esta tierra y entre más nosotros pongamos atención a la palabra de Dios y al Espíritu Santo más descubriremos cuántas cosas nos faltan y a medida que nosotros estemos recibiendo lo que Dios considera que nos falta podemos ser mejores siervos y siervas en este momento le voy a terminar aquí esta porción de la escritura porque dice en Efesios capítulo 1 versículos 15 al 17 en la Biblia Dios habla hoy como sé que ustedes tienen fe en el Señor Jesús y amor para con todo el pueblo santo oiga esto eso era algo que ya tenían y dice el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo el Espíritu Santo hacía al apóstol Pablo que hablara cuando usted tenga tiempo lea Romanos 8 15 que dice que el Espíritu Santo cuando creemos en Cristo viene a nuestro Espíritu para que el Espíritu de Dios tomando nuestro Espíritu habla para que el Espíritu nuestro se acostumbre a hablar con Dios es decir el Espíritu mismo de Dios toma nuestro Espíritu y lo hace que hable esto es algo muy especial de parte de Dios nada tiene que ver con nuestra astucia con nuestro conocimiento nada de eso es Dios Espíritu el que se posesiona de nuestro Espíritu y se posiciona también en nuestro Espíritu y de ahí nuestro Espíritu no hace nada más que se reposa en Dios más que se descansa en Dios y es el Espíritu Santo el mismo Dios Espíritu el que obra a través de nuestro Espíritu por eso el apóstol Pablo teniendo esa relación tan maravillosa con Dios no una relación que él obtuvo porque ayunó mucho porque oró mucho porque era de cierta religión nada de eso al apóstol Pablo antes siendo Saulo de Tarso Dios oiga bien quiso sacarlo de aquella religión y el Señor Jesús el Cristo el mismo Dios manifestado en carne se le apareció fíjese bien el Jesús que está en gloria el Jesús que pasó por la muerte sepultura y resurrección y exaltación porque el Señor Jesús ascendió a la gloria se fue a su gloria y estando en su gloria fue cuando se le manifestó al apóstol Pablo o a Saulo de Tarso de manera que no fue Saulo el que buscó al Señor buscaba al Señor para atacarlo buscaba al Señor para llevar presos a sus seguidores pero no buscaba al Señor para servirle de manera que un día Dios lo apartó de donde andaba Saulo y el Señor Jesús el mismo Señor Jesús que está en gloria se le apareció como una luz del cielo y ahí es donde ya Saulo se convirtió a Cristo y comenzó a llevar el reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesús para que pudieran entrar en ese reino pero lo que quiero decir es que el hombre no puede buscar a Dios es Dios el que busca al hombre aparta separa a ciertas personas para que esas personas se presten y que el tome pleno control de sus vidas y ya no nosotros sino el mismo Dios moviéndose en esta tierra dice así como sé que ustedes tienen fe en el Señor Jesús y amor para con todo el pueblo santo no dejo de dar gracias a Dios por ustedes todo el tiempo que estoy hablando en oración con Dios me acuerdo me acuerdo de ustedes en mis oraciones y en el verso 17 dice pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo al glorioso Padre que les conceda el don espiritual de la sabiduría y se manifieste a ustedes para que puedan conocerlo verdaderamente entonces que es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo se lo voy a leer en la Biblia Reina Valera que dice así verso 15 por esta causa también yo oiga esto habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos Pablo dice el espíritu me revela que ustedes tienen una fe genuina que ustedes se aman los unos a los otros ahora el mismo espíritu según el verso 16 el mismo espíritu de Dios que está en mí me hace que constantemente ruegue a Dios por ustedes ahora cuál era el propósito que es lo que estaba buscando Pablo en sus oraciones ahí dice en el verso 17 para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de gloria note aquí para que Dios el Padre de gloria os de espíritu de sabiduría para que Dios les de sabiduría espiritual y revelación en el conocimiento de él que Dios les de sabiduría espiritual que Dios les de revelación espiritual para que puedan tener conocimiento pleno de él de Dios que tremendo note aquí podemos tener cosas como la fe genuina podemos tener cosas tan importantes como amarnos unos a otros en la iglesia y no conocer a Dios plenamente Pablo veía dos cosas maravillosas en aquella congregación la fe en Cristo Jesús una fe preciosa una fe genuina una fe especial como debe de ser y el que se amaban los unos a los otros sin embargo había algo que les faltaba tener a plenitud y es que dice el espíritu de Dios me hace que pida por ustedes para que Dios les conceda esa sabiduría espiritual para que Dios les dé el conocimiento en lo espiritual fíjese bien para que Dios les dé sabiduría espiritual y les revele oiga bien y les dé espíritu de revelación en el conocimiento de él en otras palabras el mismo Dios en mí dice Pablo me está urgiendo a que yo ruegue por los cristianos de Éfeso para que ellos puedan tener la revelación y el conocimiento espiritual para poder saber quién es verdaderamente Dios y al conocer quién es verdaderamente Dios también va a saber cuál es la verdadera y perfecta voluntad de Dios imagínense podemos tener fe y podemos amarnos unos a otros en la iglesia y simplemente ir como quien va a pasearse en un crucero en esos barcos enormes grandes que tienen restaurante que tienen alberca que tienen todas las comodidades hasta una banda musical para bailar ahí mucho vino mucha comida tienen de todo eso pero a dónde van no saben a dónde van simplemente se perdieron por ahí no es así hermanos que nos demos cuenta que tenemos esa fe genuina en Cristo que nos amamos unos a otros en la iglesia pero que sepamos quién es verdaderamente Dios y qué es lo que Dios espera de nosotros yo le podría decir y a veces se oye mal pero qué le vamos a hacer yo le podría decir que hay miles y miles de congregaciones solamente reuniéndose a tocar los instrumentos y a cantar a escuchar un mensaje pues cualquier mensaje está bien con que sea mensaje y a tener convivencia a poco como le digo ser como los Efesios amarnos unos a otros tener una buena convivencia pero qué es lo que Dios espera de nosotros ah pues no sabemos como que no sabemos podemos tener fe en Cristo podemos amarnos unos a otros pero para qué nos tiene Dios en esta tierra cuál es el propósito de Dios cuáles son los planes de Dios para nuestra vida cuál es la misión que tenemos como iglesia como conglomerado de personas como grupo de peregrinos que vamos en esta tierra no vamos nada más a ir gozándonos en el camino y creyendo en Cristo debemos tener una misión en esta tierra y esa misión la vamos a descubrir en el próximo mensaje ojalá que me haya entendido posiblemente notó que le repetí mucho porque es importante que se entienda este tema en una porción bien pequeña de las sagradas escrituras como lo hemos estado viendo hay una revelación muy grande y si nosotros logramos entender estas cosas o Dios nos revela estas cosas y nosotros nos prestamos déjeme decirle como personas vamos a ser más útiles a Dios y si lo escuchamos como congregación vamos a ser una mejor congregación hermanos hermanas aquí dejamos el tema de las las chau no 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 Gracias.